Esta es una conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés. Durante el segundo secretariado ampliado realizado en el estado de Aragua, el movimiento Tupamaro efectuó un debate electoral de cara al proceso parlamentario del 6 de diciembre. En la sesión delinearon las estrategias para alcanzar la victoria. En el encuentro se ratificaron a todos los representantes regionales y la estructura nacional del movimiento, manteniéndose José Pinto como secretario nacional del partido. La información fue suministrada por Johnny Altuve, secretario general del movimiento político, quien resalta que están apoyando a todos los candidatos del gran polo patriótico con mucha fuerza. Estamos seguros que lograremos el triunfo perfecto, porque el pueblo saldrá a la calle a defender la revolución y el gran legado del presidente Hugo Chávez. Gracias a él, hoy tenemos patria. Richard Orama resalta el apoyo dado al presidente Nicolás Maduro por las medidas tomadas para construir una frontera de paz. Ya se dio el diálogo con el presidente Juan Manuel Santos y nosotros respaldamos los siete acuerdos logrados. Además, exaltamos la labor realizada por los primeros mandatarios. Rafael Correa de Ecuador y Tabaré Vázquez de Uruguay. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa. Swing TV, donde quiera que estés.